El día de la primera comunión es muy especial, ya que es el momento único en que se recibe por vez primera a Dios. Los niños que reciben la primera comunión entienden que es uno de los momentos más importantes de su vida, en el que toman por primera vez el sacramento de la Eucaristía, el pan y el vino que representan la gracia divina de Dios en la tierra. Para la comunidad católica, este acontecimiento es una bendición que recibe la familia y es vista como la gran fiesta de la fe, un acto religioso que congrega a familiares y amigos. Estas imágenes corresponden a la ceremonia de la primera comunión del Grupo de Catequesis de la Parroquia San Francisco Solano, que estuvo presidida por su párroco Sebastián Robledo. Quienes hacemos simplemente corrientes, acompañamos especialmente a Daniela Alejandra Martínez, a cuyos padres agradecemos estas imágenes.